Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos y gracias por venir a esta plataforma que es su casa. Quiero felicitar al pueblo dominicano por las elecciones efectuadas ayer. A pesar de que estoy un poco disfónico, parece que por el cambio de clima, pero hice entrar para que habláramos un poquito, o al menos yo explicarle un poquito, lo que va a acontecer. Después de saber el resultado de las elecciones, los dominicanos manifestaremos una variedad de efectos y condiciones que podrían ser positivas para unos y negativas para otros. Un sector de la población tendrá euforia de felicidad por lograr el éxito en su esperanzado deseo, mas otros tendrán amargos sentimientos y frustración por no alcanzar o por perder en el sufragio electoral. De todos modos, es natural que detrás de toda conmoción, como esta ocasión, se produzcan excitación y activismos propios del propio periodo eleccionario. Algunos tendrán agotamiento físico, extenuación emocional, pero también deseos de normalizar la vida tradicional de los dominicanos. Todos los miembros de la sociedad dominicana deben tener la condición de paz, tranquilidad, fraternidad y renovados ímpetus para seguir el desarrollo de la economía, salud, justicia, seguridad social, cultura general, integridad familiar, fraternidad, disfrute de competencias atractivas por ser el nuestro un pueblo virtuoso de diáfana conciencia y sentimiento de valores. Además, tenemos que tomar las cosas con calma porque hay que llegar al 16 de agosto para que el gobierno finalmente pueda entregar la presidencia y se comience el proceso que realmente los dominicanos esperan. El presidente Abinader señaló que gobernará con unidad, determinación y prudencia. Luis Abinader, presidente electo desde ayer para los dominicanos, conforme a datos preliminares de la Junta Central Electoral, adelantó que su gobierno recuperará la unidad con el pueblo y que sus prioridades serán proteger la salud, activar la economía, generar empleos y rescatar institucionalidad. De por sí ya eso huele a demagogia, porque el presidente electo sabe que va a encontrar un país desecho, un país destruido, un país con una cantidad enorme de botellas y un trabajo arduo por realizar, muy a pesar de que anoche la militancia concentrada frente a él pedía cárcel y él ignoró esos pedidos sin ni siquiera aludir que se colocará una justicia independiente para que ventile los casos de corrupción y que se aplique la ley a aquellos que haya que aplicarle la ley. Por mi parte, y no tengo que esperar los 100 días, sé que por mucho que quiera hacer Luis Abinader, no hará lo que todos queremos que haga. Porque no tiene la condición y porque no tiene el temple para enfrentar muchas cosas. Lo que sí es cierto es que muchos de los miembros del actual gobierno tendrán que abandonar el país si ya no lo han hecho a través de sus familiares y se quedarían hasta última hora y ver qué pueda acontecer en los días por venir cuando comiencen a lanzarse perlas. Abinader habló ante miles de personas que celebraron el triunfo del Partido Revolucionario Moderno en la parte frontal del comando de campaña de esta organización ubicado en la avenida 27 de febrero próximo al Centro Olímpico de la capital dominicana. El presidente que los dominicanos han elegido ayer no será el presidente de un grupo, sino el de todos mis conciudadanos, sin distinción alguna, expresó el candidato electo. El camino que nos queda, dijo Abinader por delante, no será fácil. Caminaremos con determinación, pero con prudencia, dijo en un discurso cuyo texto completo fue entregado a los medios de prensa. Los dominicanos hemos ganado todo porque ya estábamos saturados, estábamos hastiados y andábamos buscando salir a como diera lugar del partido de la liberación dominicana que nos llevó al peor de los hoyos que se pueda llevar una nación. Esta gente no solamente destruyeron la imagen sacrosanta, si se quiere, del profesor Juan Bosch, sino que destruyeron de golpe y porrazo toda una estructura en la cual 20 años atrás el pueblo dominicano había confiado sus mejores destinos. termina dos decenios de daños, de robos, de incertidumbres, de violencia, 20 años de botellas, de mágaros que se hicieron ricos a costilla del sudor del pueblo, que a costilla de préstamos van, préstamos vienen y han parado en la vulgaridad y la inclemencia de un gobierno que no se preocupó más que por hacer rico a su gente. Como dijo Nicole Fernández, la hija del presidente Leónel Fernández, papi, tú lo subiste, papi, tú lo bajaste. Y es verdad que papi lo subió y papi lo bajó. ¿Y por qué digo esto? Y le tomo la palabra a la joven Nicole Fernández. Porque ese papi fue el responsable de la destrucción del pueblo dominicano. Ese papi fue el responsable del descalabro emocional, mental y anímico del PLD. Y ese papi fue el responsable de que los dominicanos prendieran la chispa para no darle paso ni a él ni a lo que estaban. Simple. Con él lo perdimos todo. Con Danilo lo destruimos todo. Porque destruimos lo poco que quedaba. Y Danilo se apareó con lo más granado de la podredumbre universal que hoy deambula por las calles dominicanas. Al pasar balance a todo lo que ha acontecido, nos encontramos que el PRM sigue arriba por mucho en un conteo de votos en el nivel congresual. Computado el 82.97% de los votos, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, domina el escrutinio en el nivel congresual en al menos 21 de las 32 provincias del país. Conforme los datos suministrados por la Junta Central Electoral en el Distrito Nacional, Parí de Raful del PRM acumula más del 51% de las votaciones sobre Rafael Paz del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que ha obtenido 34.87%. Y Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza del Pueblo, que ha recibido 13.25%. En la provincia de Santo Domingo, el PRMismo o el PRMista Antonio Tavares Guzmán acumula 56.47% y Cristina Lizardo, del PLD, 34.68%. En Santiago de los Caballeros, Eduardo Estrella, del PRM, ha obtenido 68.55% y Julio César Valentín, 31.4%. En la Vega, Rogelio Genao, PRM, Fuerza del Pueblo, ha logrado 59.40% y Euclides Sánchez, 36.86% del PLD. En San Cristóbal, Franklin Rodríguez, del PRM, Fuerza del Pueblo, lo acumula 65%. Sobre el oficialista Tom Miguelán, en San Juan de la Maguana, Félix Bautista, del PLD, lleva a la delantera con un 63.25%. En María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Jeff, del PRM, acumula 61% y Aristides Victoria, PLD, 38.35%. En Puerto Plata, Ginette Burnigal tiene 58.21% y Javier Clark, 41.57%. En San Pedro de Macorís, está arriba Franklin Peña, del PLD, con 49.3%, seguido del PRMista, Jesús Férez Iglesias, con 45.93%. En la Altagracia, Virgilio Sedano, del PRSC, acumula 39.59%. Mientras, Amable Aristi Castro, del Partido Liberal Reformista, 33.27% y de Roberto de la Cruz, 24.70% del PLD. En la Romana, Iván Silva, del PRM, lleva 45.28%. Mientras, Frank Martínez, del PRSC, 30.81% y Amarilis Santana, PLD, 21.39%. Eso es en Santo Domingo. En el plano internacional, no se ha dado ningún escrutinio aún. En el caso de Nueva York, fue tanto el tollo que hubo, que las elecciones comenzaron tarde. Usted llama, toca puerta y nadie sabe decir quién ganó, quién perdió aquí. Los candidatos, parece ser que del PRM, se llevarán tres curules, de los siete, en el plano internacional. Pero, esto no se puede todavía cantar victoria, a pesar de que Adriano Espaillat, que sirvió de policía ayer, para fines de cámara, quiere demostrar, que todo estuvo bien, cuando realmente, aquí hubo un soberano desorden, un soberano tollo, que hasta la fecha, no sabemos realmente, qué pasó. Gente que no se encontró, votos que no se pudieron emitir, porque cayeron en otros puntos del planeta. Y todo fue un desastre, gracias, a, una jugada, de marketing, y de figureo, de Adriano Espaillat, que quiso demostrar un poder, que realmente no tiene. Tiene tan poco poder, que en un video, que anda rodando, se escucha a alguien en el fondo, en una discusión, que él tiene con un ciudadano, pero se escucha a alguien en el fondo, que dice, ¿y ese señor quién es? porque ni siquiera sabe quién es el congresista. Hasta ahí andamos. No hay vaticinio hasta ahora, para las elecciones, en Nueva York, para escoger al, candidato a diputado, se sabe que, Abinader pudo haber barrido, pero, el PRM, se alzaría con, tres diputados aquí, en esta comarca, la número uno, pero, eso también tenemos que esperarlo. A ustedes decirle, no esperen gran cosa, de Luis Abinader, no tiene muchas cosas que hacer, pero sí muchas que corregir. Tiene que organizar, su estructura, tiene que organizar, su gabinete, tiene que organizar, el estamento militar, el estamento, del estado, que va a trabajar con él, pero sobre todo, tiene una tarea muy, muy difícil, que es el asunto, del narcotráfico internacional, llegando a la República Dominicana. En tal sentido, tenemos nosotros, que tenerle un poco de paciencia, y esperar hasta la O-27, que se entrega, el 16 de agosto. Los dominicanos, hemos logrado, una gran batalla, hemos logrado, dos cosas importantes. Primero, lograr, llevarse, al gobierno, en una primera vuelta, y segundo, lograr, que la primera vuelta, fuera contundente, y, llevarse de por sí, el Senado, y posiblemente, la Cámara de Diputados, para que, Luis Sabina DER, pueda realizar, un trabajo, cónsono, con lo que espera, la población. Creo, que llegó la hora, de emitir, un primer decreto, que es, tumbar, todas las botellas, habidas y por haber, y ese dinero, que se tumbe de botella, llevarlo al campo, de nuevo, porque es, el único camino, viable, que le queda, a los pueblos de América, ante los problemas, que nos afectan, y nos afectarán, a todos. Tenemos, una ardua tarea, por realizar, este no ha sido, solo el triunfo, del PRM, y de Luis Sabina DER, ha sido el triunfo, de mucha gente, de muchos soldados, ocultos, de muchos generales, sin ramos, pero que lucharon, para producir el cambio, hay muchos soldados, anónimos, que hicieron, un trabajo loable, y que hoy, hay que felicitar también, ha ganado, la democracia, y los dominicanos, hemos enviado, un claro mensaje, al mundo, de que cuando se quiere, se puede, vamos a ayudar, al nuevo gobierno, a salir, a camino, pero con claridad, con diafanidad, y con honestidad, desde el primer momento, que Luis Sabina DER, ha sido anunciado, como ganador, y ha sido reconocido, por líderes nacionales, desde ese mismo momento, nosotros tenemos, que poner los ojos, y abrir los oídos, para dar seguimiento, a este hombre, en interés, de que nada se oculte, de que no se emita, un borrón, y cuenta nueva, y de que se aplique, la ley, con una justicia, independiente, y con una estructura, de gobierno, que respete, las normas, las leyes, y la constitución, de los dominicanos, el gran ausente, parece ser, todavía, Hipólito Mejía, no lo hemos visto sonar, aunque si lo vimos, votar, pero se ha mantenido, al margen, que bueno, que antes de que lo saquen, papá, entendió, que ya su carnaval pasó, misma trayectoria, debe seguir, Leonel Fernández, y otros tantos, dominicanos, felicitaciones, éxitos, a los nuevos, funcionarios, que han de llegar, el próximo 16 de agosto, felicitaciones, a Luis Abinader, porque ahora, va a tener, la oportunidad, de demostrarle, al país, que tan capaz, es, y que tanto ama, la república dominicana, recordándole, aquellas, famosas, frases, de Balaguer, cuando, salía del palacio, el 16 de agosto, de 1978, tras el triunfo, de Antonio Guzmán Fernández, abordado, por la prensa nacional, en la puerta, del palacio, y de camino, a la Máximo Gómez, a su residencia, un periodista, le preguntó, al presidente, cuál sería, el futuro, del presidente Guzmán, y el presidente, Balaguer, contestó, yo lo felicito, pero debo recordarle, que una cosa, es con guitarra, y otra cosa, es con violín, muchas gracias, Dios con todos, se me cuidan, ya nos veremos, hasta entonces. No olvides suscribirte, en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido, recibirás información clara, y precisa, de acontecimientos informativos, de nuestro país, realizamos un periodismo, ético y creíble, que puedes compartir, con tus amistades, suscríbete ahora, y dale click, a la campanita, síguenos, para que no te cuenten, juntos, somos más.